Son los primeros contenedores procedentes de Japón que entran en España desde el terremoto y posterior tsunami del pasado 11 de marzo, que provocó daños en la central nuclear de Fukushima y una alarma a nivel mundial solo comparable con el accidente de Chernóbil. Llegan al puerto de Valencia y allí son sometidos a control radiológico. En su interior, productos industriales, neumáticos y componentes para coches. Todos han dado negativo. Aquí vemos el primer contenedor procedente de Japón que ha llegado al puerto de Valencia. Hemos visto que ha pasado por el sistema de control radiológico de contenedores que no ha generado ningún tipo de alarma, ni natural, ni de contaminación. En este puerto de Valencia se mueven anualmente 4 millones de contenedores y todos son sometidos a control por medio de estos equipos manuales. Nuestros funcionarios utilizarían estos cuatro modelos de equipos manuales. En un primer momento un detector personal que les indica cuando lo encendemos si pueden o no aproximarse porque el nivel de radiación lo permita o no. Si se disparase alguna alarma serían desviados a un área secundaria donde se activaría el protocolo de seguridad antinuclear. Hubiera pasado por un portal espectrométrico y hubiera quedado alojado en un lugar adecuado. Un sistema que se puso en marcha en 2006 en el puerto de Algeciras y desde 2010 funciona en Valencia. En Barcelona aún está en periodo de pruebas.